Se terminó la sexta prueba del Mundial, el Rally de Córcega y hasta el último tramo se ha estado luchando Luis, hasta el final casi. Sí, soy una persona bastante alegre, en estos momentos estoy un poquito triste porque como se desarrolló el Rally, duele que sea así, la verdad, pues pasó lo que pasó y hay que felicitar a Colin por el resultado que hizo, nada más. Yo creo que la gente va a ver hoy un programa muy especial, porque ha habido un poco de todo, incluso una vaca muerta. Sí, hubo de todo un poco y al final, bueno, las condiciones en la última prueba estaban favorables a las Pirelli, lo que no quiere decir que la Michelin sea peor que la Pirelli, ¿no? Porque en muchas condiciones es mejor, pero en el último tramo se dio la condición húmeda, que es la que siempre gusta a las Pirelli, como nos gustaba a nosotros cuando competíamos con Subaru y teníamos las Pirelli. Y eso fue lo que al final decidió la balanza en favor de Colin, de todas formas felicitarlo a él y como no, a Peugeot por un gran resultado también. Bien, pues bueno, a partir de ahora estamos ya preparados en esta tarde de sábado para ver la sexta prueba mundial, el Rally de Córcega. Proceder a la segunda prueba mundial, el Rally de Córcega. Y ya estamos en este Rally de Córcega, una tarde más de sábado y ahí un poco todos los coches, todos los competidores que iban a ser los protagonistas del Rally. Y de nuevo Luis, había que contar con nombres como McKinnon, pero también con los F2. Sí, porque después del resultado visto en Cataluña, era obvio que había que contar con ellos, es un Rally totalmente diferente a Cataluña. Cataluña se desarrolló sobre tramos más rápidos y un poquito más deslizantes, pero por supuesto hay que contar con ellos como además se fue viendo después a lo largo del Rally. También había una incógnita, que eran estos Megane, cómo se podían comportar los coches de Renault, pero bueno, al final no estuvieron tanto a la altura como los Peugeot. Parece ser que en el campeonato francés sí pueden competirles más de tú a tú. Aquí Bugalski, Philippe Bugalski, el piloto número uno del equipo Renault, me decía que parece que tenían problemas, un poco de problemas de frenos. Y de hecho el último día, bueno, los solucionaron, parece que esos tiempos eran más acorde con lo que se esperaba del equipo Renault. Climen, que no tendría suerte, ahí veíamos su coche y ese es un Saxo Kid Car que también dio mucho que hablar en este Rally. Pero comenzamos, hablando, como no, con Carlos Sainz en la primera jornada del Rally de Córcega. Carlos, buenos días. Buenos días. Rally de Córcega, primera jornada. Hace sol, al menos por aquí. Eso no es muy bueno para nosotros. Yo creo que el tiempo nunca se sabe. Primero hay que ver cómo van las cosas. Luego a lo mejor llueve, uno se equivoca de ruedas o cree que va a ir mejor y luego va peor. Yo creo que esas cosas, tal como vienen, hay que aceptarlas y tratar de ir lo mejor posible en cualquier circunstancia. En cualquier caso, Córcega es una isla que ahora mismo puede estar haciendo sol y que dentro de un par de horas ahí en la montaña esté nubulado, incluso que en la salida de un tramo haga sol y luego, 20 kilómetros más tarde, empiece a llover e incluso a granizar. O sea, que esta es una isla en ese sentido un poco caprichosa. Eso es lo que nos iría bien, ¿no? Porque como sigue haciendo sol, esto tiene aparentemente la misma presencia que el Cataluña, aparentemente. Vamos a esperar un poco, ¿no? A ver cómo van las cosas y luego ya habrá tiempo. Lo que venga va a venir y ya habrá tiempo de hacer lo que se pueda. A correr y derribar los de siempre más los F2 aquí, Peugeot y Renault, ¿no? Sí, yo creo que sin duda los Kipkara aquí en este tipo de terreno pueden estar delante, como estuvieron ya en Cataluña y bueno, vamos a ver. Yo creo que van a estar el equipo Renault, está el equipo Peugeot, luego están los de siempre. Yo creo que la lucha delante va a estar bastante cerrada. McKinnin habrá llegado aquí con muchas ganas, ¿no? Después de romper su maleficio sobre el asfalto en Cataluña, aquí estará con a ver qué pasa también. Sí, yo creo que McKinnin es un piloto que ahora mismo puede ganar cualquier área del Mundial, incluido Corcega. Oye, remontándonos al pasado, recuerdo, Ford aquí, la última vez que estuvo en el Mundial fue bien, estuvo a punto de ganar. Sí, el Escora aquí en Corcega siempre ha andado muy bien y es un coche que se ha adaptado siempre a este tipo de terreno. Esperemos que este año vayan también bien las cosas. Suerte, Carlos, y vamos hablando. Bueno, pues sí, y ahora vamos a ver, asistir a una reunión interesante y si la escuchan un poquito ahí de fondo, vemos a Luis Moya, pero esta es la reunión entre McKinnin, Colin y Carlos. Están hablando de la brida, de que Ford y Subaru quieren abrir la brida y que se ve que Mitsubishi no estaba muy convencido del tema de la brida. Esto ha surgido, la explicación es porque después he visto la performance, la competitividad de los dos ruedas motrices, los kitkarts, pues parece ser que en teoría el coche que tendría que ganar el campeonato del mundo y ganar carreras son los coches, el Subaru, el Ford y el Mitsubishi. Entonces nosotros vamos penalizados con el peso, también con la brida del turbo y lo que se intenta es agrandar un poquito esa brida y los pilotos estamos de acuerdo en eso y los constructores parece que empiezan a verlo también de esa manera y entonces queremos intentar competir con un poco más de lógica contra los kitkarts. Pero ¿sabes cuál es la clave? ¿Cuál es la clave del rally en Córcega? Nosotros la descubrimos y la clave tiene un nombre, es un hombre con falda, ahí le tienes a la derecha y él mismo nos va a explicar por qué es el hombre que le trae buena suerte a Colin Marrae. Sí, ya lo hemos visto en dos rallies creo que ha estado, siempre va con la gaita escocés de pura cepa además, como se verá en el acento que tiene. ¿Qué tendría que decir cuando me acerqué a saludarlo porque me reconoció, me fui a saludarlo y dije, no sé si lo sabe pero por si no lo sabe se lo voy a tener que comentar y decir que no solo en Escocia se toca la gaita, sino que en Galicia donde yo soy también se toca la gaita. Y se quedó sorprendido porque él no lo sabía. ¿Qué tendría que decirle a la gaita escocés de Colin McRae? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué tendría que decirle a la gaita escocés de Colin McRae? Tengo un acuerdo especial con él. Cuando puedo ir a jugar en los rallies que freakin a él no hago. Y normalmente nos conocimos con algunas bebidas y luego discutimos las desmiseñes con temas después. ¿Trás tienes el bautón de la gaita escocés de aquí? Muchas gracias. Y bueno, y ahí empezaban todos fuertes, Tommy no era el más fuerte, aunque era el que iba abriendo carrera. Sí, al principio nosotros era un poquito de incógnita, después he visto lo que sucedía en el Cataluña, obvio que no éramos favoritos. Sin embargo, el trabajo de Carlos también la ayuda del equipo, un cambio un poquito más corto y algunas mejoras que se hicieron, pues parece que sufrieron efecto. Y volvimos a estar otra vez en la guerra, que era lo que estábamos deseando. ¿Y estabais por delante de Tommy, por ejemplo? Sí, al principio estábamos delante de él, y bueno, el primer día fuimos peleando, desafortunadamente para Tommy, después en las imágenes de un accidente terrible, encontró una vaca y no pudo continuar, pero yo creo que hubiera sido uno de los candidatos a la victoria. El que empezaba así muy fuerte, o los que empezaban muy fuertes, eran los Subaru, sobre todo Colin Marrae, que venía con muchísimas ganas en Córcega de intentar estar por delante de Piero sobre asfalto. Sí, empezó hoy, empezó fuerte. Colin ya, no se puede decir que sea un especialista de la tierra, ya ha demostrado hace mucho tiempo que va muy deprisa en asfalto, y además yo creo que en particular en asfalto va más deprisa que en tierra. Es decir, es un gran piloto, muy completo, y además ahora parece ser que ha pasado un poco ya esa racha, yo creo que la experiencia que tiene ya evita un poco todos los accidentes que tenía antes, son los que cometí errores, y ahora es una persona con la que hay que contar en cualquier tipo de rally, en cualquier tipo de terreno. ¿Tú crees que tenía más ganas que Piero de estar por delante precisamente de su compañero de equipo aquí, o no? Yo creo que después de lo que me dijo Fabrizia antes del rally, me lo confirmó Piero, yo creo que tenía ganas de estar delante de él y por un motivo, y es que parece ser que Piero tenía un contrato para siete carreras este año, pero cuál es mi sorpresa cuando Fabrizia me dijo que en principio la próxima carrera de ellos va a ser de Monte Carlo el año que viene. Parece que tienen un gran interrogante en lo que se refiere al rally de San Remo, que podría ser el otro que hiciese, pero en principio ya no van a hacer ninguna rima esta temporada, sino que los hará que necesiten, algo sorprendente después del buen resultado que le está dando al equipo y que le lleva dando durante mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que es muy sorprendente de que Piero, por ejemplo, no pueda estar ni en San Remo, que es su casa. Oye, eso sería algo terrible no solo para él, sino para Italia. En Italia es muy importante tener un piloto competitivo y un piloto como él, que puede ganarle campeonato a todo el mundo tranquilamente, siendo este año muy futuro, entonces sería ilógico que no fuese, pero esperemos que yo creo que la lógica lo lleve al rally de San Remo. Y ahí vemos ya a Carlos Sainz y a Luis Moya, la pareja que nos dejaba todos sorprendidos. La verdad que después de la primera jornada la pregunta que me venía a la cabeza es, bueno, ¿y ahora cómo me explicas esto, Carlos? Carlos, porque no lo entendíamos todos los que estábamos en el rally. Bueno, esto se limita a todo lo que estaba comentando hace un momento, que es la cuestión de trabajo, constancia. Carlos es un piloto que nunca se conforma. Si hay que trabajar más, se trabaja más. Entonces había unos test después de Cataluña que eran solo 5 días de tierra, pero Carlos prefirió no hacer nada de tierra, que hiciese Armin a tierra, desarrollando el coche para Argentina y Agrópolis en los próximos rallies. Y Carlos dijo, yo sacrifico dos días para hacer asfalto, intentar mejorar el coche y no hacer un resultado ridículo, como además no hay otra palabra que lo defina como Ford de Cataluña, ¿no? Efectivamente el resultado aquí se vio, y aunque no ganamos el rally, fuimos compitiendo en el rally hasta el último tramo. Pues ahí estaba Carlos Sainz y el Ford, que por las carreteras de Córcega siempre ha conseguido moverse bien y hacer realizar buenos resultados. Y aquí está Colin Marrae, que a la postura sería el ganador del rally, y que, curiosamente, fue el líder en el primer tramo, después del primer tramo, y no volviese al liderato hasta, por desgracia, el último tramo, porque lo hizo por delante de nosotros. Yo creo que es cuando hay que serlo, además. Desafortunadamente es lo... Desafortunadamente no, pero es lo que pasa en cualquier tipo de competición, no importa ganarles en el último minuto, y eso es lo que hizo para hacer Colin, estuvo donde había que estar, cometió un horario de neumáticos el segundo día en la prueba larga, que le costó mucho tiempo, pero luego no se desanimó, consiguió recuperar, nosotros tuvimos también algunos pequeños horarios de neumáticos, no tan grandes como el de él, y entonces al final, bueno, pues no lo pudimos contener y ganó largo. Fíjate cómo es este asfalto de Córcega, ¿eh? Sí, este asfalto, cuando es este asfalto liso, si cae un poquito de agua, este asfalto, aunque en seco tiene mucho gripe, agarra mucho y destroza los neumáticos, enmojado ese asfalto liso pasa factura. Por el contrario, el asfalto viejo y rugoso de Córcega, incluso cuando está algo mojado, se puede todavía conducir, aunque vayas, aunque ya te hayas equivocado de neumático, puedes defenderte. Y bueno, los que echaron el hachazo, los que liaron el follón otra vez en el rally, los que, no sé, desarbolaron la bandera de Subaru, de Ford, de Mitsubishi, nos dejaron a todos boquiabiertos, señor Paniczi y el señor Delecourt, cada cual con su Peugeot, F2, y marcándonos cienpazos. David Richards, el todopoderoso de Subaru, que ya hablaba ya, cuando veía cómo iban los F2, de que había que hacer cambios, ¿no? Sí, que hace cambios, son importantes, como él bien dice, los cambios no serán hasta el 98, y hay una cuestión ya política por el medio, y es que hay las elecciones a la presidencia de la FIA, que se van a celebrar este año en octubre, donde se espera que más Mosley vuelva a salir elegido, y entonces, evidentemente, él ahora no va a hacer ningún cambio brusco, para no arriesgarse a perder ningún voto que me interesaría, y entonces habrá que esperar al 98, pero esperemos que la lógica en el 98 vuelva a devolver a esos coches la potencia que tuvieron en el 92, y que los hacían más espectaculares, y más tan más fáciles de conducir. Y quien no ha tenido suerte en este Raya de Córcega, y ahí le vemos en uno de sus primeros errores, es Armie Schwarz, que ha disputado aquí, en esta isla, como ya comentábamos, el pasado jueves, en Contrarreloj, la última carrera con Ford, y el sustituto es Yoha Gankunen, Luis. Sí, es una noticia de última hora, aquí en esta frenada es una salida de Armin, que él me comentaba que parece ser que cuando jueves a frenar a esa curva se rompió un palier delantero, y entonces se fue y se salió recto, arrancó el spoiler delantero, pero sí lo que comentábamos, parece ser que esa es la conclusión a la que ha llegado el equipo, que prescinden de él, a partir de ahora, y traen a Yoha Gankunen, hay un problema por el medio, decía Martín Guita que es de Sponsor, y parece ser que Gankunen será ahora nuestro compañero de equipo, ya lo tuvimos en el año 89, nos llevamos muy bien con él, y por otro lado, me acuerdo, me alegro de que Gankunen vuelva a competir en el Mundial de Rally, pues es un piloto de gran prestigio, y sin embargo, siento mucha tristeza por Armin, porque es una gran persona, gran piloto, pero que este año la suerte no la acompañó, y esperemos que Martín Guita que decía, que a ver si lo puede mantener en equipo, aunque por lo menos solo sea para hacer unos test, o algún rally esporádico, y desarrollar algunas mejoras nuevas, si es que las hay durante la temporada. ¿Y más presión para vosotros? Bueno, yo creo que la presión la vamos a tener siempre igual, evidentemente, Gankunen es un piloto más de campeonato del mundo que Armin, Armin puede ser muy rápido en ciertas carreras, pero no en un campeonato, Gankunen es un piloto de mucha más experiencia, con muchas ganas me imagino ahora, porque lleva mucho tiempo sin correr, mientras hemos visto un buen toque de Oven Itel, que nos sorprende en cada carrera, y nos asusta cómo va, porque no se termina de encontrar bien en Mitsubishi, en el segundo del equipo, en esta oportunidad, fíjate ahí, el toque que hemos visto antes desde dentro, lo tuvo desde fuera, y este era el coche que aludíamos antes, anteriormente, ese Saxon Kingcat, que la verdad estaba majísimo, y bueno, que causaba sensación, la gente se preguntara a lo mejor, por qué en Francia, no corre Patrick Magot, que es el piloto, con Michel Perrin, su copiloto, que es el copiloto gran, muy experimentado, y aquí está Pristila de Brua, un piloto, por cierto, lo hace bastante bien, y que corre también con un coche de esas características, que es un Peugeot 106. Mira la chica cómo se maneja, poca broma con ella. experimentada, ha corrido bastantes carreras en tierra, también en Francia, y se defiende bien en casi todos los terrenos. Hombre, la verdad que por atrás estos coches animaban muchísimo, porque una vez han pasado los de verdad, pues estos daban color a la carrera. Así terminaba la primera jornada, con Panicci y Delecourt liderando, Carlos Sainz tercero, por detrás, Marrae, Liatti, McKinnon, Bugalski, Schwarz y Valesi. Y escuchamos a Carlos Sainz. Carlos, se termina la primera jornada, una jornada positiva en análisis, ¿no? Sí, yo creo que sin duda positiva, porque estamos primeros de los World Rally Car, estamos detrás de los Peugeot, estamos justo a cuatro segundos detrás de los Peugeot, antes del último tramo, pero ha llovido un poco, nosotros teníamos las ruedas más duras, que teníamos o que tenemos, y lógicamente hemos perdido un poco de tiempo, pero por lo menos estamos más delante que en Cataluña, y estamos un poco en la lucha, y hemos mejorado desde Cataluña, y es para sentirse algo más optimista. ¿Cuál es un poco la explicación? ¿Cuál ha sido la mejora que ahora nos hace estar por delante de Subaru y de Mitsubishi? Bueno, estamos dos segundos, por lo menos hace estar peleando, yo creo que se ha modificado un poquito la suspensión, la geometría, el motor, varias pequeñas cosas, ¿no? Hacen, varias pequeñas cosas, pues te hacen ganar ese, dos o tres décimas por kilómetro, que es lo que, más o menos, estamos ganando, ¿Y cómo se puede explicar? Decíamos, hombre, si llovía, los F2 igual no van tan rápidos, y a la hora de verdad, lo mismo. Sí, bueno, si llueve con ruedas equivocadas, como íbamos, y buen grip, como existe aquí, y cuesta abajo, los trescientos kilos, se nota mucho. Si a nuestro coche le quitas trescientos kilos, al dos ruedas motrices, ni le vemos el pelo. Entonces, esto es lo que ocurre, que engaña un poco, pero ¿cómo es que el dos ruedas motrices se mojaba más rápido? No, póngale usted trescientos kilos al dos ruedas motrices, y ya veremos dónde va, ¿no? Y aparte, tú hoy te has marcado tres scratch, y por ejemplo, tanto Panichi como Delecura, han estado en uno solo ahí de scratch. Bueno, ellos han conseguido mucha ventaja en el último tramo, sobre todo. Bueno, ¿y la última mañana qué? Mañana ya veremos, dependerá un poco del tiempo, de lo que pase, de cómo estén las condiciones. ¿Y qué tal está sentando eso, de que los Bull Rally Car de nuevo estén por detrás de los F2? Bueno, yo creo que a la, a las marcas, principalmente son las perjudicadas. Nosotros, los pilotos, somos profesionales, quien tiene, quien saca, quien se perjudica y no se perjudica, o quien más se perjudica, son las marcas, no los pilotos. Fuerte para mañana, Carlos. Gracias. Y ya estamos de vuelta, segunda jornada, nos íbamos hacia el norte, a Jaxio, y el primer tramo, el Vero Liamone, de 48,93, era decisivo, ¿eh? Importantísimo, importantísimo, sobre todo, si las condiciones estaban cambiantes, ¿qué fue lo que sucedió? Se puso a llover, esa mañana, los hombres pasaron con el tramo, más o menos en un 50% seco, pero después nosotros teníamos, dos personas en el medio del tramo, que nos iban comunicando por la radio, si llovía, si estaba seco aquí, si estaba más mojado, y escoger el neumático adecuado, fue muy difícil, pocos acertamos, y los que acertamos, bueno, pues no salimos mejor que los demás, en un tramo donde vamos a perder mucho. Aquí, ¿qué? Cuando están las condiciones, si está medio seco, medio de lluvia, para la gente que empieza a estar pillada por el mundo de los rallies, ¿qué montas? ¿Un neumático mixto, una cosa que te valga para todo? Fui un poco en referencia al cambio de asfaltos, que comentaba yo antes, yo en las notas, o los co-pilotos, o en general, todos los equipos procuran apuntar dónde está el asfalto liso, como este que se ve, es decir, en este asfalto liso, si llevas un neumático inadecuado, puedes perder mucho tiempo, en un asfalto rugoso, ese asfalto se defiende un poquito más, hay más grip, entonces, lo importante es ver, hacer un cálculo, de dónde está el asfalto liso, si está mojado o no, y dónde está el asfalto rugoso, si está mojado o no, y a partir de ahí, dentro de la gama de neumáticos, que cada uno tenemos, nosotros dentro de las Michelines, y dentro de las Pirelli, intentar escoger el más adecuado. Bueno, pues ahí demostraste a vosotros, que es los más rápidos, y Delecourt estuvo cerca de vosotros, Delecourt se convertía un poco, después de ese tramo, en el puntero, dentro del equipo Peugeot, Paniczi perdía más tiempo, y esta ya es vuestra salida en el tramo, en una parte había lluvia, luego, como decías muy bien, sobre todo la parte final, estaba totalmente seca. Si los últimos siete kilómetros, una bajada, además bastante abrasiva, estaba seco, nosotros íbamos con un neumático, relativamente blando, para lo que es Córcega, Delecourt iba con un neumático, 100% de agua, por el contrario, los Subaru decidieron montar, un neumático de seco, que no les salió bien, y por eso perdieron 40 segundos, en el tramo, y en general, Delecourt y nosotros, parece que fuimos los únicos, que acertamos, porque los demás coches, habían quedado bastante descojados. ¿Cómo funcionan los frenos? Es la parte de atrás, pero no es que tenga ningún problema el coche, que además, en el aspecto de los frenos, esta vez funcionó bastante bien el rally, no siempre teníamos problemas, y esta vez no, no nos pudimos quejar en absoluto, salvo un tramo que falló durante un kilómetro, pero nada más. Esta es la parte final, ya que como veíamos, está totalmente seca, aparte de los últimos 7 kilómetros, este primer tramo, de la segunda jornada, del rally de Córcega, y Colin que también, como decías, se equivocaba a la hora de montar ruedas, y que lo pagaba, lo pagaba, pero a pesar de equivocarse, perdía 40 y tantos segundos, no perdía mucho tiempo más. No le salió bien, Diatti perdió algo más que él, yo creo que unos 15 o 20 segundos más que él, pero fue una situación complicada para ellos, porque es muy fácil cometer un error en esas circunstancias, el neumático no coge temperatura, está frío siempre, entonces basta que un momento cojas un poquitín de agua, una peliculita de agua, que haga un poco de agua plana en el coche, y puede implicar que te salgas, a lo mejor ya no que te retires, pero sí que puedas arrancar el neumático, como le pasó a Armin en este tramo, o que suceda algo similar, de manera que pierdas 1 o 2 minutos, que ya en un rally perder más de un minuto, lo que se despedirse de la victoria. Y la verdad es que estas carreteras estrechas de Córcega, justo en el rato. Sí, no hay mucho espacio para el rato. Esta es una zona, por ejemplo, de lo que sin Córcega se llamaría una carretera ancha, pero hay zonas como la que se veía desde la cámara interior, del gato de Marra, es donde cabe un coche nada más. El problema cuando entrenamos nosotros, nos lo pasamos bastante mal, porque entrenando, si viene alguien de frente, el golpe está asegurado. Bueno, pues veíamos salir a Piero, y a partir de este instante no se lo pierdan, estaba a punto también de tomar la salida Tommy Makinin, sería el último tramo que disputaría el piloto de Mitsubishi. 30, sinistra 3 menos y destra 1 más larga. 30, destra y sinistra 1 más larga y destra 1 más larga y sinistra en destra 2 y sinistra 3 y destra 2 más larga. 7, 3 menos, larga, larga. En destra larga, larga. Per destra 1. Quiero que también, al igual que Colin Marrae, perdiera mucho tiempo en esa elección equivocada en neumáticos que ya nos comentaba Luis Moya. Si es una imagen de la parte final del tramo, la parte que antes puse de referencia. Y atención, ahí está ya en el tramo Tommy Mäkinen, no se pierdan la espeluznante cámara interior y la vaca. Una vaca que por cierto todos los pilotos vimos, pero la encontramos en un sitio mejor. Impresionante, impresionante. Nosotros pasábamos antes que ellos, nosotros cuando pasábamos salimos de una curva izquierda muy rápida, en quinta me parece que era, y venía la vaca, una grande y un ternero de frente hacia nosotros, pero suerte que venían por uno de la carretera. A Marrae se le cruzaron delante, saltaron de un lado a otro, Mäkinen, como se puede ver, es imposible de evitar. Es decir, esa es una zona que además recuerdo bien, ahí se va en sexta aproximadamente 180-190 km por hora, y a esa velocidad es imposible, aferrarlo, ¿no? Es decir, que además volcaron espectacularmente, se salieron de la carretera, se puso su copiloto, perdió el casco en el vuelco, probablemente a lo mejor por no llevarlo muy, muy atado, y después del rally hablé con Mäkinen, y me dijo, Mäkinen, no es si el año que viene vengo a correr este rally, tendré que venir con otro copiloto, porque se han dicho que se niega a volver a Córcega. Pues ese era el espectacular accidente de Toi Mäkinen, y otro que no tenía suerte. Armin, aquí arrancaba la rueda. Y esta es la prueba larga, esta es la prueba larga del rally, como se ve, está mojado, Armin iba con un neumático similar a nuestro, lo que pasa que en esa zona, decíamos referencia entre el asfalto liso, pues eso es lo que sucedió, patinaba más de lo normal, y al entrar en esa curva, salió, dio en un puente, y arrancó una rueda, y cuando faltaba el copiloto, le preguntaba a Armin al copiloto cuánto faltaba, y faltaba 17 km. Estos son los metros más atrás, aquí, ya lo veremos en una toma ahora posterior, cómo va Armin sin rueda. La posterior trasera del lado izquierdo, lo pasó mal, y claro, pasan cosas como estas, llevar sin rueda. Fue todo un calvario para este piloto, sin duda alguna en el rally de Córcega, y especialmente ese tramo, a pesar de todo, llegó hasta el final del tramo. Y luego repararon el coche, y continuó terminando. Pues esa es la imagen de un coche entre ruedas, por las carreteras de Córcega, la verdad no es lo mejor que pueda pasar. Ni la mejor manera de... Y aquí estas, son las últimas, una de las últimas imágenes que veremos este año, con el Armin y Suárez montaron el Ford, desafortunadamente para él. Mientras tanto, aquí en este tramo largo, sí que Jordan, Sergio Jordan, con el Renault Megane, marcó el tercer mejor tiempo, estuvo bien, Bugowski no tan bien, pero bueno, entre Jordan y Bugowski, eran un poco los que estaban plantándole cara, dentro de lo que era el campeonato francés, a los Peugeot, tanto de Panizzi, como de Delecourt. De Panizzi hay que sacarse el sombrero, yo lo saludé, al final del rally, y dije, Gil, de verdad que estoy impresionado, de tus tiempos en el rally, ¿no? Porque hizo algunos tiempos, Delecourt, no hay que olvidar que François tiene mucha más experiencia que él, ha corrido muchas más veces en Córcega, pero pese a todo, Panizzi se mostró claramente más rápido que François, hizo un rally de sacarse el sombrero, nada más que aplaudirle a él y al trabajo del equipo. Y a partir de ese instante, la lucha entre los cuatro, entre los Peugeot, entre Carlos Sainz y Colin Marrae. Y la verdad es que si Panizzi estaba haciendo los tiempos y es una persona que se comporta con una rectitud excepcional, pues de François Delecourt no sabemos muy bien por qué, no podemos hablar tan bien, pero bueno, ya lo verán ustedes en las declaraciones que hizo al final de la jornada, después de las declaraciones de Carlos Sainz, una jornada donde terminaba y se lo más alto, empataditos con Delecourt, liderando la prueba. Sí, a falta de un día solo, estábamos empatados con él, pero teníamos detrás pegaditos a Panizzi, a Gilles Panizzi y a Colin McGrath, lo que demuestra una vez más la competitividad de los rallies en este momento, y desde luego yo creo que en pocos deportes del motor hay cuatro coches que al final le traen a pelear al último tramo por la victoria. Llegaba Wittaken, Martin Wittaken, el máximo responsable de Ford Motorsport, y Carlos Sainz, que nos comentaba qué tal había ido esta jornada. Carlos, segunda jornada, se terminó y empatado en el liderato con Delecourt, balance del día de hoy. Bueno, balance tiene que ser bueno, porque siempre que uno va en cabeza es positivo, aunque sea empatado con otro piloto, pero yo creo que de momento está todo muy muy... la cabeza está muy junta, está Panizzi a nueve segundos, está Colin a diecinueve, y en estos momentos es mejor ir delante, pero tanto puedes quedar primero, como puedes quedar cuarto, como puedes quedar tercero, como segundo, pueden pasar todavía muchas cosas. Repasando un poco la mañana, en el primer tramo era importantísimo, y ahí marcando el scratch, y encima dejando fuera a Tommy, aunque ha tenido un accidente, pero bueno, un rival menos, ¿no? Sí, hombre, para el campeonato es importante que Tommy no puntuase aquí. De todas maneras, la elección de los neumáticos ha sido otra vez determinante, y bueno, no nos hemos equivocado mucho, era lo importante. Pensando un poco en mañana, ¿qué más nos da que llueva que que no llueva, no? Porque estos van los Peugeot con lluvia, sin lluvia. Sí, la verdad es que no hay muchas diferencias de lluvia, no lluvia, como también hablamos ayer, cuando hay buen grip, creo que lo importante es el peso, y las suspensiones de los Peugeot, y el equilibrio de los coches van bien también en Mojau, y no hay grandes diferencias. El comportamiento del coche hoy, sin problemas. Bien, bien, sin problemas, exceptuando alguna pequeña tontería que nos ha hecho perder algún segundo, pero por lo demás, el coche se ha comportado perfectamente, no han sido problemas mecánicos, han sido una vez el limpia palabrisas, dos tonterías a nivel de mecánica perfecto, y estoy muy contento con el coche. Y mañana hay algo en especial, ¿hay algún tramo que puede ser decisivo o todos? Todos, todo dependerá de la elección de los neumáticos. O sea, que los neumáticos mañana la vuelven a jugar como hoy. Hay que acertar. Suerte para mañana, Carlos. Gracias. Bueno, lo que no has podido escuchar, que vais a dar un pequeño extracto son las declaraciones de François de Lecour. Carlos Sanz. Yo no tengo nada que hacer de Carlos. Carlos o un otro, eso sería igual. Los condiciones climáticas, para mí, yo me gustaría que el coche mañana. Yo creo que incluso en esas condiciones se puede ser muy competitivo. Sí, es verdad. Yo diría, en un nivel de top nivel, en una cartera completamente diferente de las cuatro motrices, yo he probado con las cuatro motrices que yo sabía ir muy rápido. Yo diría, el único piloto de hoy a ganado con Ford, porque Carlos Sanz, para mí, el año pasado, no ganó a la Indonésia. Él ha tenido mucha chance. Yo he ganado el rally con Ford. Esto os quiere mucho, ¿eh? Sí, bueno, son las declaraciones de François de Lecour, todo el mundo, y lo único que tengo que decir es que François es un buen piloto, que ha hecho un buen resultado con el Peugeot, y desde luego no pienso entrar en la guerra, en la guerra con él, ha discutido, hablar de las tonterías, eso le decir. Pues bueno, eran las declaraciones de François de Lecour, el hombre que en esta segunda jornada ha liderado junto a Carlos Sanz, el Tour de Corse, el rally de Córcega, o el rally de Francia, como ustedes prefieran. Un rally que, vamos a ver cómo, ahora con la clasificación, cómo terminó, y las diferencias en tiempos entre los pilotos de cabeza y el resto, cómo no, ahí está, Delecour y Sainz, empatados, Panicci tercero a nueve segundos, Marrae 19, por detrás Diaty a uno y medio, y ya Bugalski, Nittel, Jordan y Armin Schwarz. Y llegamos al último día, la tercera jornada, parecida a la del primer día en parte, y con seco y con sol. Sí, las tres jornadas estaban repartidas, es como la lotería, bastante repartida, todavía salido, porque el rally eran 130 kilómetros aproximadamente por día, ¿no? Y esos 130 kilómetros del último día, iban a decidir el rally entre los cuatro pilotos, que hace un momento se mencionaba, y que iban en cabeza. Había un tramo muy largo, pero era el último del día, y lo que te comentaba, al principio del día, luego aquí estas imágenes son ya de la parte, segunda parte del día, donde tuvieron problemas tanto Delecour como Panicci en esta curva, pues a primera hora de la mañana sí que hacía buen tiempo, y luego cambió, y con la humedad se oscustiguió un poco la jornada. Sí, el último tramo sí, yo es lo que quiero aclarar, y es que efectivamente en esas condiciones del último tramo, en condiciones húmeras, la Pirelli siempre ha funcionado mejor que la Michelin, no quiere decir esto que el Michelin sea en peor neumático, ni mucho menos, porque Michelin, por ejemplo, en el primer día, así se vio, en condiciones de calor, de verdad, con mucho calor, el piso seco y abrasivo, yo creo que es más competitiva que la Pirelli, porque el primer día nosotros hicimos tres scratch, cuando Carlos se encontró a gusto con el coche y con los tramos, pues parecía que nos distanciábamos, no con comodidad, pero bueno, no tampoco con mucho trabajo, y entonces, esas condiciones no se dieron el último día, desafortunadamente, y por eso, bueno, fuimos penalizados, como también lo fueron a lo mejor ellos el primer día, pues la lucha seguía durante toda la jornada, entre los cuatro de cabeza, una cosa sí que era verdad, Paniczi iba muy rápido, empezaba a recuperar en lo que era la primera parte del día, y de momento, hasta el parón que vamos a ver ahora, en la primera asistencia, este es el error de Paniczi, en la misma curva de Delecourt, hasta la asistencia, el que no parecía ir tan rápido, era este hombre, Colin Marrae, que se mantenía a 19-20 segundos. Sí, al principio de la mañana, parece que las cosas, bueno, él iba atacando, como íbamos atacando todos, pero yo creo que, este es Piero, íbamos más o menos todos igual, es decir, las diferencias eran mínimas, en ese momento, era prácticamente impensable, que él pudiese llegar a recuperar, tanta diferencia como había, salvo que las condiciones climatológicas, cambiasen, como sucedió después, en el último tramo. Este es Piero, que en esta jornada, sí que se encontraba más a gusto, porque el coche, el día anterior, había tenido algunos problemas, y esta es la asistencia, a la que hacíamos mención, y escuchamos a los protagonistas, a todos. Carlos, ¿qué tal está marchando la mañana? Bueno, más o menos, el tema de los neumáticos, se ha aclarado un poco de momento, ¿no? Porque el tiempo está seco, entonces no hay muchas dudas. Lo único que está muy, muy apretada la cabeza, ¿no? En estos momentos, estamos nosotros, primeros dos segundos, delante de Lecour, y siete segundos, delante de Paniczi, que ha recuperado tiempo, en el último tramo. El que está apretando mucho, es Paniczi, porque Colin de momento, se mantiene a 20 segundos, pero Paniczi ha recortado mucho tiempo. Sí, Paniczi, el último tramo, lo ha hecho, francamente, ha hecho un tiempo, y bueno, de momento, seguirá igual. ¿Te encuentras a gusto? El coche va bien, no hay ningún problema, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Suerte, hasta luego. Bueno, Piero, ¿cómo está marchando la mañana? ¿No están viendo las cosas muy bien? No, esta mañana, mejor de dos días, ieri sierta han cambiado cambio, han cambiado el diferencial, el posterior, la máquina va un poco mejor, sí. ¿Cómo estás viendo la lucha de los delante? Porque tú estás un poco lejos, ya. Esperamos bien para Carlos, que continúe así, como en la última prueba, y todos hacemos el tifo para él. Hablamos luego, ¿de acuerdo? Gracias, chao. Sí, Piero, la verdad es que es agradecer, que siempre dice que estaba como loco, tanto hoy como Fabrizio, cuando ganásemos el rally, decía que había hecho, han cambiado el cambio de su coche, el diferencial trasero, y que parece ser que esta mañana iba mejor. El tiempo es el mismo, como empezamos esta mañana, todos están casi en la misma velocidad, así que no se vea igual. No sabía bien lo que decía este hombre. Y seguía la mañana, y en el tramo de después, justo de esa asistencia, las cosas seguían igual, y vosotros aumentabais mucho la diferencia, porque era un tamo con muchas curvas, y ahí perdían un poco el ritmo los push-ups. Sí, una zona lenta, un tramo largo, un tramo de 32 kilómetros, que era la repetición del tramo 3 del primer día, era el tramo 15 del rally, y había una zona lenta, donde ya el primer día teníamos un intertiempo en el tramo, y parece ser que hasta el intertiempo, donde era la zona rápida, íbamos muy parecidos todos, sin embargo, día al final, resacamos bastante diferencia. De Lecour se quejaba de unos problemas del embrague, pero luego su tiempo se vio que era acorde con el Epanichi, con el que probablemente el problema fuese mínimo. Y llegamos al último tramo, y estos son los últimos 9 kilómetros. Arriba Carlos Sainz, abajo Colin Marrae, un tramo de más de 34 kilómetros, donde se jugaba un rally. Llevabais 7 segundos de diferencia en favor de Colin. No, por vuestro, en contra de Colin. Poco a poco iremos, poco a poco iremos viendo cómo os va restando tiempo. Y ya en este momento va adelante. Y ya en este momento va adelante. Llevabais 7 segundos de diferencia en cuanto a poco a fondo. Abrís 7 segundos de diferencia en cuanto a cortar. Para esa que ha cortado en cuarta en cuanto a decirlo y no cortar. Para uno corto, izquierda, por una más corta en cuanto a decirlo y no cortar. Uno. La santa izquierda calenta en cuanto a poco. Uno. Izquierda, derecha, rápido, ojo en cuanto a poco a fondo. Dos. Izquierda, derecha, bueno, más en quinta en cuanto a decirlo y se cierra. Arras. Para izquierda, rápida, menos menos, uno. Derecha, derecha, rápido, ojo en sexta, se cierra y mucho ras. Para izquierda, rápido, ojo de cierra. Para uno corto, derecha, derecha, calenta, sucia, se cierra y mucho ras. Para uno. Izquierda, buena más corta, acá, buena más ojo de cierra. Buena más corta, acá, buena más ojo de cierra. Abrís. Izquierda, acá, se cierra y no cortar mucho. Sassar, para derecha, buena más corta, abrirse uno. Derecha, que ha cortado en cuarta, de cierra a poco. Sassar, para izquierda, una más ojo corta, esta carretera que se está viendo, interrumpir un poquito estas imágenes, porque esta carretera que se ve, esto sí que es el típico, la típica carretera de Córcea, ¿no? Y como comentario, una curiosidad, entrenando uno de nuestros mecánicos, bueno, pues en una carretera de esta, se encontró un coche de frente y chocaron porque es inevitable. Cuando se fueron a dar los partes a la policía, pues fue nuestra sorpresa cuando resulta que la policía dice que aquí no hay nunca un culpable. Cualquier accidente, en una carretera D, que son las carreteras D, esta no es una nacional, y es al 50%, es decir, que no importa por qué la vayas, porque evidentemente es lógico, es decir, aquí como se ve, el morro del coche, lo que es el salpicadero, se ve que ocupa prácticamente toda la carretera. Aquí si viene un coche, lo que hay que hacer siempre es parar, echarse la croneta si la hay, si no maniobrar, porque no se puede pasar. Y esas son típicas carreteras Córcea, que además estén donde estén, en la montaña, donde se ha todo, está asfaltado. Un Córcea que es difícil de encontrarse con caminos de tierra. Izquierda, para derecha rápida, menos, abrirse, derecha rápida, ojo para uno, izquierda rápida, menos menos, se cierra, abrirse, derecha y izquierda rápida, corta en sexta, para derecha rápida, menos menos, 2 Izquierda, derecha, rápido, menos, menos, se cierra Con C, para 2, con C está rápido, menos, menos Para 2, izquierda, izquierda, buena, más, se cierra, ras Para derecha, buena, más, se cierra Para izquierda, abrirse 1 Izquierda, rápido, con el cierra, poco y se abre 2 Rasante, derecha, rápido, menos, a fondo 3 Izquierda, rápida, menos, se cierra, ras Para 1, largo, se cierra, más, se cierra Estas son zonas también un poquito atípicas en el rally Como se ve son zonas rápidas No se puede decir que a veces voy diciendo a fondo Una zona recta, a distancias largas Normalmente Córcega es mucho más virado 180-190 kilómetros por hora Varias veces en este tramo En una zona, concretamente la zona final Es una zona nueva para nosotros Es un tramo que se celebraba Por primera vez lo hemos corrido en los 10 años de Córcega Este año, nunca lo habíamos corrido, se corrió el año pasado Pero el año pasado, los equipos del Mundial No estábamos aquí porque era solo para el campeonato de Fórmula 2 Que era una zona nueva Donde había zonas muy rápidas La verdad, bonitas y relativamente seguras Para lo que era Córcega hace muchos años Tenían la costumbre de tener los tramos bordeando siempre los barrancos Poco a poco lo fueron recortando Y lo fueron llevando a hacer carreteras con más lógico, más sentido común Porque a ninguno le gusta ir con una carretera Donde sabes que hay una caída libre de 200-300 Si a veces más metros En esta parte lo sacó Colin Marrae 5 segundos Y aquí acabamos de empalmar Acabamos de dejar un cruz a la izquierda Y esta parte final son 3 kilómetros Que eran comunes también al tramo 13 de Oral Este es el tramo 18 Los últimos 3 kilómetros eran comunes al 13 Y había 8 kilómetros en el medio que eran comunes al tramo 1 Se empalmaban y iban tocando una y otra carretera Es una curva muy larga, muy larga Y al final hay que tener mucho cuidado Porque se llega a una curva de segunda Entonces ahí veníamos en sexta, quinta Ahora una curva de segunda Tanto Colin como Carlos Están viendo las minicámaras Van a todo Si no, no, en esto Yo estoy convencido que Colin igual que Carlos Pero yo lo puedo decir porque yo voy en el coche con Carlos Es imposible en esas condiciones ir más rápido De lo que hemos ido nosotros Y puedo intentar ir más rápido Pero probablemente terminas en la montaña Y probablemente no con seguridad Porque como se puede apreciar en casi todas las curvas Sobra, no sobra nada nunca Entonces claro, es una situación que se da pocas veces Que si hay un último trago de la nariz A veces tienes que jugar todo Y tienes que darle todo lo que tienes Más Y dentro de los neumáticos de la selección O gama de neumáticos que teníamos a escoger Para cada tramo Que eso me parece que hay seis diferentes Bueno, pues escogimos dentro de los michelin El más adecuado Y además que no podemos achacar un error en la elección del neumático Porque era el neumático justo Dentro de lo que teníamos Colin está ahí a punto de llegar De cruzar Y cuatro curvas Para izquierda, para más corta de tierra Abrirse Uno Y izquierda, para más quinta Y ahora sucia Dos Ahora pasará el top Y ahí pararemos la cámara Cinco segundos en esta última parte En realidad fueron 15 segundos Y la alegría de Colin Murray Y de todo el equipo Subaru Por la victoria en este último tramo Las felicitaciones de todos Dave Lamford El ingeniero De David Richards El hombre que maneja los destinos de Subaru Y mea segundo aproximadamente Que sacaron por kilómetro Sí, ya al final del tramo Estas dos personas que están aquí Unos de David Richards Y otro de David Lamford Un ingeniero del equipo Y le preguntamos Si tenía algún tiempo Intertiempo Y ya A diez kilómetros Nos llevaba cinco segundos Pues sí que la verdad Cualquiera de los dos podía haber ganado Y ahora vemos la llegada de Carlos Sainz Y hablábamos con él Al final todo se ha jugado en el último tramo Un poco que ha pasado ahí Bueno, antes del tramo La información era que estaba húmedo Húmedo, un poquito mojado Entonces, bueno Yo creo que ahí más o menos Era la circunstancia que menos nos gustaba Porque sabemos que Los Subaru con la Spirelli En ese tipo de terreno Iban a ir muy rápido Y así ha sido Yo creo que Quizá nosotros tengamos cierta ventaja En un tipo de terreno Con nuestras ruedas Ellos tienen cierta ventaja En otro tipo de terreno A pesar de todo el análisis Este real Me imagino que eres positivo Veníamos con Con el pensamiento De terminar a lo mejor Entre los diez primeros Y para de contar Y se ha terminado segundo Y luchando hasta el último tramo Sí, lo que pasa es que Hombre, siempre que Se pierde al final Pues uno no puede estar muy contento Yo de otra manera Estoy por otra parte satisfecho Hemos estado luchando Hemos estado en cabeza del rally Veníamos de un rally En el que veníamos De estar muy atrás Y por lo menos Hemos progresado Y hemos demostrado Que el trabajo que se ha hecho Está bien hecho Y hace también mirar El futuro con un poco más de optimismo ¿Abrimos una nueva puerta A partir de ahora Para Foro o no? Bueno, yo creo que Ahora entramos en tierra En toda la temporada de tierra Que habrá que ver Que es lo que ocurre Con los primeros rallies Sobre todo ahora en Argentina Y ahora cambia la película La película totalmente Volviendo a este rally Al final Se han puesto La lógica Y los cuatro ruedas motrices Han estado por delante De los Peugeot Pero ha costado muchísimo Sí, ha costado mucho Prácticamente la última prueba Porque estaba lloviendo Gracias Carlos Y felicidades sobre todo Por el trabajo hecho aquí Y esa es la rueda De Colin Marrae Fíjate cómo terminó Sí, lo cual quiere decir Que no le perdonó Nada al Kochi Que intentó cortar Por los tramos Meterse por las cunetas Todo lo que podía Fabrizia Felicitando a Colin También Piero El rally se terminaba La victoria De nuevo para un Subaru De nuevo para Colin Marrae Segundo era Sainz A ocho segundos Tercero Paniczi A 38 del Cour Cuarto a 55 Liaty a casi dos minutos Bugalski Jordan Y Nittel La clasificación final De este Tour de Cours Del rally de Francia Luis Así va el Mundial 28-26 Estéis Junto a Liaty Terceros Con 18 puntos Sí, vamos a Argentina Que es un rally Que siempre nos ha gustado mucho Y parece como nuestro segundo rally A ver si hay suerte Y esperemos que tengamos suerte Pues hasta aquí este resumen Gracias por acompañarnos Nosotros volvemos Desde Argentina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!